...señalamientos de brindar y obtener la nacionalidad guatemalteca por medios ilegales. A través del caso Extranjería RENAP Fase 2, las fuerzas de seguridad capturaron a 12 personas señaladas de los delitos de facilitación ilícita de permanencia, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados. Entre los detenidos están 8 empresarios asiáticos que obtuvieron papeles de nacionalidad guatemalteca falsos que miembros de la estructura criminal se los facilitaron a cambio de dinero. En total se realizaron 23 allanamientos en los departamentos de Quetzaltenango, Alta Verapaz, Petén, Zacapa y Guatemala. Se realiza este operativo con base a denuncias recibidas en el Instituto Nacional de Migración donde se detectan estas irregularidades, en este caso denominado extranjería. Se logró individualizar a los posibles responsables por lo que se logra ejecutar estos operativos y se han capturado a 10 personas de nacionalidad coreana. Por el momento los nombres que podemos socializar a los medios de comunicación es Lucio Efraín Alvarado Laj, Claudia María Morán Foronda, Pedro Ronaldo Caj Caal, Mario David Tox y Fuentes, Yun Yun So, Hong Ming Ye, Yong Feng Lou, Xion Ming Jing, Jing Ming Chen, Quing Chen y Yang Gong Wu. Son las personas que han sido capturadas. Autoridades indicaron que los guatemaltecos capturados, Lucio Efraín Alvarado, Mario David Tox, Pedro Rolando Caj, son supuestos tramitadores ante el Instituto Guatemalteco de Migración y Claudia María Morán es abogada. Todos integrantes de la estructura criminal.